Música Hay alguien que pueda hacer posible lo imposible Y hoy en Agenda Aliada te lo vamos a presentar Prepárate para descubrir un teatro que está a punto de desafiar la ley de la gravedad Prida Mee te presenta Vigilias A disfrutar, porque chocan los planetas Yo sé lo que te digo Colisiones copias Es un espectáculo que cualquier persona que lo ve Queda impactada desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo sensible inclusive Y después porque se manejan ideas muy profundas No saben lo que tengo para proponerles El 24 de abril, Los Nocheros en el Teatro Ópera Ahora nos vamos a acercar para ver si podemos charlar un poquito más de cerca con ellos Vamos ¿Todo bien? ¿Cómo está vos? ¿Cómo va? Tranquilo ¿Todo bien? ¿Todo bien? No se lo pierdan, el 24 de abril, Los Nocheros en el Teatro Ópera Voy a emborracharte de pasión Voy a emborracharte de pasión ¡Todo bien!